Estamos como organización electoral plena enviándole un mensaje al país que estamos trabajando de manera coordinada, unificada, para sacar el proceso electoral adelante. Estamos hablando que de 11 mil 400 puestos en el país, hay 66 que no hemos podido aperturar. Si por tema de orden público en este momento no se pueden abrir, apenas nos den las condiciones, señor ministro, volveremos a aperturar esos puestos para que estas personas, ciudadanos, no se queden sin inscribir su cédula o cambiar su puesto de votación. Y lo que queremos presentar el día de hoy, señor ministro, son esos formularios. La persona va a poder incluir y va a tener la marca de agua del círculo, para que una vez diligencie el dato, uniformemente el mismo formulario va a traer un círculo. Evitar el guión que se convierte en cinco, la raya vertical que se convierte en siete, y creo que con esto vamos a solucionar mientras en Colombia evoluciona el sistema tecnológico del voto electrónico visto. Esta decisión queremos exponérsela a los partidos, al gobierno, obviamente a los órganos de control del Consejo Electoral, para irnos con estos nuevos formularios que van a tener también incluidas las fotos en los cargos uninominales, pero con qué objetivo, mientras llega el voto electrónico mixto a Colombia, esta es la idea, bajar las tachaduras, bajar cualquier intento, pero obviamente la instrucción tiene que salir de todos los partidos hacia nuestros jurados y hacia nuestros testigos. Somos la Registraduría del Siglo XXI.